¿Pero qué hay detrás del postureo de las marcas con esto de la, entre comillas, vida surfera? Pelos oxigenados, cuerpos esculturales, pasear la tabla de un lado para otro, aunque vivas en retuerta del bullaque. Ah, y amigos, y pensar que existen evidencias que sitúan el origen de este deporte ancestral hace 5.000 años. El ser humano ha surfeado desde que el mundo es mundo con su propio cuerpo empujado por las olas, tal y como hacíamos nosotros de pequeños con el corchopan ese del todo a 100, la India, oeste de África, la Polinesia, ese triángulo delimitado por Nueva Zelanda, Isla de Pascua y Hawái. Quedaos con este último nombre porque he aquí los abuelos del surf. Mirad este grabado del siglo XVIII, una vista de Karakakoa donde hombres y mujeres disfrutaban del océano sobre sus tablas o holu como así se las llamaba. Una forma de venerar a las deidades marinas, un estilo de vida y filosofía que pronto empezaría a desvirtuarse dando lugar a algo terrorífico, la capitalización del surf. Descubramos la auténtica verdad de este apasionante mundo hoy aquí con el Dr. Underground. ¡Vamos allá! He de deciros que estoy excitada, emocionada por este vídeo porque el surf también ha formado parte de mi vida en cuanto que el skateboard, la cultura underground, el punk, en fin, todo ha formado parte de mi adolescencia. Grupos como NoFX, Offspring... Al final está todo relacionado. ¿Sabéis en qué momento existe? ¿Se da un decaimiento de esta tradición del surf en la Polinesia? Fue con los descubrimientos de nuestro amigo el Capitán Cook. Aquí le tenéis, habréis oído hablar de él, ¿verdad? Por la llegada de los calvinistas, la religión, lo que irrumpió en esta arraigada tradición. ¿Por qué? Porque era un momento de ocio, de disfrute para estas gentes y esto se veía como algo relacionado absolutamente con el diablo, con el demonio, con el mal. Y claro, las wajini, que eran las mujeres de estas sociedades, que eran las encargadas de enseñar a los niños a surfear desde bien chiquititos, se les prohibió realizar estas actividades, se les obligó a taparse. Claro, y esto provoca que casi un siglo después estas gentes hubiesen dejado en su mayoría la actividad y la práctica del surf. Hay un documental por ahí de Isaiah Walker llamado Waves of Resistance que dice que ciertamente no se perdió del todo porque esto suponía un refugio, suponía un escape para todas estas gentes que estaban absolutamente abducidas por esta cultura británica. Por supuesto no estamos entrando muy en harina porque esto no es una clase de historia. Aquí en el Doctor Underground plantamos las semillitas para que nos hagamos como una especie de gran contexto para comprender lo que viene después, esto de la capitalización. No os preocupéis que en un segundito lo vamos a descubrir. Resulta que hubo un par de hermanos que fueron enviados a una escuela militar a California a finales del siglo XIX y llevaron consigo unas tablas de surf. Tengamos en cuenta que en esta época los objetos con los que se surfeaba eran o bien muy pesados y muy grandes ya sea en esa parte de la población que pertenecía a la nobleza y por otro lado tenemos a las clases bajas a la gente común que llevaban unas tablitas más debiluchas más más finas y por eso estos dos hermanos pudieron llevarse consigo estas tablas. No se van a llevar un tabloide que mide como de aquí al bacete como podéis comprender. Entonces llegan al norte de California con sus tablitas y la gente se pregunta ¿qué es eso? ¿para qué son esos objetos que vais a hacer en el mar? Y ellos introducen primigeniamente este arte del surf. Todo esto son conjeturas que vienen acompañadas de ciertas anécdotas o de ciertos escritos. O sea, no vamos a establecer esto como un punto absoluto de inicio del surf. Pero sí que tenemos evidencias de un personaje clave en el desarrollo del surf moderno como lo conocemos hoy en día y este es George Fritz. Era Japa Jole, que es el nombre que reciben esas personas que son medio hawaianas, medio de otro lado. Este hombre era medio irlandés. ¿Y en qué momento este tío irrumpe y llega de repente a la costa de California no fue fortuito, queridos amigos? Él residía en ese momento en Hawái y fue descubierto por el escritor y amante de los viajes Alexander Hume Ford, que quedó absolutamente alucinado y fascinado y apasionado por este arte del surf. Imaginaos una época en la que no hay ningún tipo de referencia respecto a absolutamente nada. Si tú ves esto con tus propios ojos, si tú llegas realmente en esa época a Hawái y ves que una persona es capaz de ponerse en pie en una tabla y surfear las olas, no tienes más que quedarte absolutamente asombrado por ese milagro que estás observando. El propio Alexander Hume intentó surfear y era incapaz. Poco a poco fue mejorando pasito a pero era absolutamente imposible y así lo dejó escrito. Ford además fue el artífice junto con Fritz de fundar en Waikiki el Outrigger Canoe and Surfboard Club y esto sirvió para consolidar y extender esta cultura del surf de nuevo, enseñando también a los turistas este arte, esta cultura, esta forma de vida, esta arraigada tradición que se perdió en el momento en el que hemos explicado. Aquí empieza a consolidarse y empieza a producirse ese renacimiento hawaiano. Históricamente también se le llama así y ha habido varios momentos en la historia en los que se ha experimentado este renacimiento. Este volver a las raíces y recuperar todas estas tradiciones que al final forman parte de esta identidad polinesia. Otro personaje también determinante en esta historia en cuanto a esa extensión, en cuanto a esa divulgación de qué es el surf, de en qué consiste, es otro escritor y apasionado de los viajes Jack London. Se va junto con Fritz a California, él se lo pide para que vayan a investigar, vayan a descubrir spots de surf en la costa californiana. Bueno, alto al carro, Maritere, porque con ánimos de ofreceros un contexto lo más plural posible, he de añadir que London solo dio una perspectiva, la de una persona que no era 100% hawaiana como era Fritz, dejando de lado un análisis más profundo y tradicional de los verdaderos abuelos del surf. No obstante, creo que Fritz funcionó como puente entre la tradición pura y la sociedad norteamericana, al margen de que posteriormente provocase una explotación turística absoluta de la zona y surgentes la apropiación de los norteamericanos con el tema del surf, con Hawái, etcétera, etcétera. Creo que esto ya, por contexto, queda bastante clarinete, así que seguimos con el vídeo. Un momento en el que Fritz pisa esta costa californiana, por supuesto, sobre todo en la zona de Venice Beach, el Daily Outlook, que era el diario, el newspaper de la zona, se hace eco de la maravilla que estaban observando. Este señor que era capaz de nadar como si fuera un pez. Él estaba acostumbrado, formaba parte de su vida el estar en contacto con el océano continuamente. Era una zona que no estaba muy explotada. A nivel geográfico, era un lugar maravilloso, paradisíaco, las temperaturas eran perfectas, pero había un pequeño problema y es que el mar era extremadamente bravío, peligroso, agresivo, la gente se ahogaba continuamente y cuando llega George Fritz y muestra a la gente cómo nada, cómo se desenvuelve en el mar. Claro, él desde pequeño había estado en contacto con el océano, o sea, poco menos que había nacido debajo del mar. Este tío sabía perfectamente cómo moverse dentro del agua. Y pronto contaron con él para formar a salvavidas voluntarios, porque los que previamente habían existido habían muerto o no hacían bien su trabajo porque moría muchísima gente en estas aguas tan bravías. Sobre todo en los años 40, años 50, hay un boom tremendo inmobiliario en la zona de la costa de California. Sabed que es un lugar en el que se mueve muchísima pasta actualmente y aquí está ese origen iniciático, donde empieza toda la mandanga. Por cierto, a modo anidótico, y también si eres amante del skate, ¿por qué creéis que en esta zona hay tantísimas, tantísimas, tantísimas piscinas? ¿O por qué se construyeron tantas piscinas? Pues precisamente porque el mar era bravío, era muy peligroso y antes que irte a bañar al mar, pues mejor te quedabas en tu casa bañándote en la piscina o en una piscina municipal. Bueno, la verdad es que no existían piscinas municipales. Vosotros me entendéis. Bueno, además es apasionante esta historia porque George Fritz formó un grupo de salvavidas muy bien formado. Bueno, era un grupo que también tenía niños, él les formaba desde pequeños. Porque esto pasa como con la montaña. Chicos y chicas, tú no puedes nunca subestimar el poder de la naturaleza, nunca sabes por dónde te puedes salir. No puedes ir ahí con egos y aires de superioridad frente a ella porque estás abocado probablemente a la muerte. Así que era extremadamente necesario empezar a establecer una serie de directrices, una serie de protocolos a la hora de salvar a todas estas personas. Y por supuesto no nos estamos olvidando del surf. En cuanto que era un surfista maestro también sabía cómo desenvolverse en el mar en todos los sentidos. Porque cuando tú practicas surf no solamente estás de pie en una tabla. Esto entraña muchísimas otras cosas. Tienes que nadar, tienes que ayudarte de tu fortaleza física para lidiar con el mar, para conseguir llegar a esa ola. Esto no es llegar y besar el santo. Es que es un deporte cero agradecido. Esto pasa como con el skate. Si quieres practicarlo, resiliencia, paciencia y mucho, mucho tiempo hasta que por fin lo consigues. Y cuando lo consigues, esa sensación, chicos y chicas, es mágica. Pues nada, es que seis meses después de mudarse a California ya se había convertido en el Hawaiian Wonder, como así le llamaban. Estaba siempre a caballo entre Venice Beach, Redondo Beach, toda una revolución y todo un cimiento para el surf como lo conocemos today. Otro personaje muy importante en esta ecuación es Duke Kahanamoko, que fue freestyler, muy amigo de Fritz también, que sentó las bases o parte de las bases del surf moderno. En 1914 viaja a Australia e introduce el surf allí, enseñando a sus gentes y construyendo incluso su propia tabla porque, como comprenderéis, no pudo viajar todos esos kilómetros con una tabla a cuestas. Llegó allí, la construyó y en cuanto que la construyó también mostró este arte a sus gentes. Tom Blake es clave respecto a la forma que hoy día concebimos de las tablas de surf. Lo que hizo fue ahuecarlas, quitarles muchísimo peso y añadirles una especie de quilla. También incluso fue pionero del windsurf, en cuanto que añadió una vela a la tabla. Fijaos, todos estos son padres y abuelos del surf actual. En este contexto bélico, Segunda Guerra Mundial, años 40, años 50, irrumpen y llegan a la palestra nuevos materiales como, por ejemplo, estáis en lo cierto, la fibra de vidrio. Actual material que se utiliza en la construcción de las tablas de surf. Aligeramos el peso exponencialmente y esto nos ayuda a mejorar la movilidad y esa rutina que tenemos en el mar. Esto fue gracias a Bob Simmons, que añadió esa forma ligeramente cóncava de la tabla. ¿Y a quién debemos esto de las tres quillas? Esto ocurre en los años 80 gracias a otro personaje, Simon Anderson. Las mujeres tienen un papel determinante en esta historia, como hemos dicho al principio de este vídeo. Eran ellas las encargadas de enseñar a los niños a surfear y surfeaban tanto hombres como mujeres y así la tradición lo dicta. Es cierto que en esta época pues no había tantas, tantas, tantas tías. Esto, bueno, culturalmente así se dio y hoy en día ya está bastante lejos. En los años 60 se produjo una época de bonanza porque se democratizan los materiales, bueno, toda esta irrupción de la mecanización e industrialización de los procesos de fabricación de cualquier cosa que os podáis imaginar. En este momento la sociedad está acomodada, está a gusto, la gente tiene tiempo incluso para el ocio. Si queréis un poco de contextualización respecto a este momento tenemos un vídeo y es aquí cuando en ese momento de ocio la gente realiza diversas actividades, entre ellas la práctica del sur. Uno puede con su dinero costearse una tabla. Cabe decir que tradicionalmente ya existía este concepto de competición, alguien ganaba un objeto, se hacían apuestas. Pero competición como tal respecto a este fenómeno de la capitalización del surf, que es el momento en el que pasamos de lo underground a lo mainstream y se empieza incluso a romantizar y se empieza a comercializar y a monetizar todo lo que tenga que ver con el surf, su estética, incluso si no lo practicas. Realmente este es el quiz del vídeo. En Corona del Mar ya en 1928 se había celebrado, se había organizado esta primera competición de surf y en esta competición se tenía en cuenta pues el estilo, la velocidad, la gracia con la que cogías esas olas. Entonces aquí ya podemos decir que hay como un pequeño inicio tímido ahí de capitalización del surf. Pero claro, el momento en el que puedes vivir del surf, o sea que hubiese surfistas profesionales, esto va a llevarnos unos añitos. Atentos a esto, estas tablas de surf empiezan a llevar y a entrañar respecto a la introducción de estos nuevos materiales en cuanto que puedes también encapsular con la fibra de vidrio y con la resina, todos esos diseños, todos estos dibujos, todo este arte, porque a nivel estético también tenemos que explicar en qué momento empieza a eclosionar el surf y todo lo que rodea a esa estética del surf. Introducen decoraciones con pigmentos de resina, añadiendo gráficos, tenemos marcas ya que empiezan a fabricar esas tablas de forma masiva, como O'Neill en el 52, marcas como Hanteng, Billabong, Pendleton, Quicksilver en los años 70, Rip Curl en Australia, en los 80 tenemos Stussy, Volcom en los 90, etcétera, etcétera. La industria del cine que también es determinante en esto de sembrar la semillita en los corazones de la gente y que empiecen a sentirse unidos y a sentir que necesitan formar parte de esa forma de vida y de esa cultura. Por un lado tenemos Gidget en 1959, que muestra la vida contemplativa de jóvenes adolescentes y su pasión por el surf, que fue absolutamente clave. Y también en los 60, Blue Hawaii de Elvis Presley. En cuanto a la música, a ver, podemos decir miles de cosas, pero ya os he dicho que aquí estamos con pinceladicas. Por un lado los Beach Boys, ya solamente el nombre lo dice todo. Ninguno de ellos practicaba surf activamente, creo que de hecho no habían tocado una tabla en su vida y la única tabla que tocaron fue para la portada de este álbum que estáis viendo, Surfing Safari, y su música también ha formado parte en un poco de este imaginario, de este mundillo relacionado con el surf. También Dick Dale, que me encanta, si habéis visto Pulp Fiction, su tema principal, Miss Irlú, pues es suyo. Pero tenéis muchos otros que son la leche también. De esta técnica del trémolo, ¿no? Os voy a poner un pequeño ejemplo. Además, en los años 60 tenemos otro gran hito, que es la creación de la Surfer Magazine. ¿Os acordáis de la Skateboard Magazine con el skate? Pues esto es lo mismo, ¿no? Muy equivalente porque es en este momento en el que ya se muestra que todo un estilo de vida, toda una cultura está formando parte y está irrumpiendo en la sociedad. Esas maquetaciones, sus páginas, el diseño, las portadas, todo esto también empieza como a quedarse en la retina de aquellos que leen estas revistas, no solamente en gente que se dedica al surf. Y al final acabas conformando una especie como de corcho, como de mood board en tu cabeza de qué es el surf, en qué consiste, qué elementos estéticos tiene, cuál es su música y tal. Por eso, cuando hablamos de eso, no hablamos de cultura surfera, de estilo de vida surfero, porque son muchas cosas las que los componen, siendo principalmente la práctica con esta tabla surfeando las olas, pero son muchas otras cosas más. Destacamos la figura de John Van Hammersveld con esta obra Endless Summer, que introduce esa imagen del surf, esta contraposición quizá del high y del low life que hemos hablado alguna vez en algún vídeo, ese momento en el que se une una forma de vida o un estilo de vida más underground tocando a otros palos de la sociedad, como por ejemplo el cine. Pero sin duda tenemos que destacar la figura del enorme, del gran Rick Griffin. Hoy en día muchos de los diseños que vemos en marcas muy conocidas como Billabong, O'Neill, etcétera, etcétera, se deben, bueno y carteles de metal y de todo, o sea, Rick Griffin es el padre absoluto de estos diseños, de este universo estético que forma parte del surf. Arte trippy art, como se le llama, muchos colores, mucha psicodelia y también pequeñas pinceladas de aires muy punk, ¿no? Hizo muchísimas portadas para The Surfer. Albumes archiconocidos de bandas como Grateful Dead, en fin, esto es una maravilla y os he preparado un corcho en Pinterest también con todo este universo estético para que tengamos ahí una idea global de en qué consiste. Luego tenemos sucesores como Drew Brophy, Ben Brown, que también son icónicos y que incluyeron el punk, esa irreverencia de ese espíritu outcast, outsider, relacionándolo con el skateboard. Y al final todo esto forma parte de una filosofía de esto de estar al margen de la sociedad, ¿no? De dedicar tu vida a esa pasión que tienes, que puede ser el skateboard o puede ser el surf y no quieres formar parte de esa vida de NPC, ¿no? De esa rutina que poco a poco se iba tornando más y más y más capitalista. Porque al final la filosofía y estas raíces que sostienen esta cultura surfera o esta cultura del skateboard es, al fin y al cabo, intentar pasar el tiempo que está sobre este planeta de la forma más divertida, más distendida y más acorde con tus ideales posible, huyendo precisamente de esta sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción. En fin, esto nos daría para otro vídeo pero no nos vamos a enrollar. El surf también está relacionado con este ambientalismo, con este preservar y cuidar la naturaleza, cuidar los océanos, evitar su contaminación. Y ese urbanismo implacable, bueno, pues estas industrias hoteleras, por ejemplo, construido edificios a ras de mar, el calentamiento global, en fin, todo esto forma parte de la cultura del surf. Y no es una cosa actual. Desde los albores de los tiempos, desde estos orígenes primigenios del surf, ya esto formaba parte de esta cultura surfera. Pero empieza a desvirtuarse. ¿En qué momento pasamos de marcas que abrazan el estilo de vida del surf, adaptándose a las necesidades de su público noble y libre, con artículos duraderos y de calidad? A una estética adoptada y frivolizada, como ocurrió también en su momento con el skate, es precisamente ese espíritu casual, desenfadado, fresco, libre, lo que ha cautivado a las grandes marcas. Porque al final los surferos, los skaters, molan. Quizá el skate está más a la orden del día porque se ha hecho olímpico, hoy está, incluso está en un anuncio de Carolina Herrera de un perfume en los escaparates de Inditex a ojos de los NPCs. Pues van a su rollo, gente cool, gente que mola, tal. Entonces tampoco se preguntan qué hay mucho más allá, ni qué consiste su filosofía, ni qué música escuchan. Lo importante es esa estética, lo que transmiten y esto también, por supuesto, alimentado por los más media, por internet. Las grandes marcas matan y pagan por conseguir ese aire despreocupado. Precisamente, mirad lo que ocurrió en los 90 con el grunge, que se acabó convirtiendo en toda una estética. Y las revistas te explicaban cómo ser grunge, cuando en realidad el ser grunge era otra cosa, era quizá ese espíritu nihilista, ese... estoy hasta el pepe de esta sociedad de mierda, ¿no? Y hoy día, chicos y chicas, aunque no suene la marca que os estoy diciendo, porque bien hayáis nacido posteriormente, ¿o qué? Es una tienda que se parece mucho a Brownie hoy en día, y es Hollister. En los 2000s, Hollister entra en escena como un huracán. Esta estética del pelito oxígeno, cuerpos atléticos, tiendas que parecen surf houses, tú entrabas en esas tiendas y aparte de que había como un olor a pachuli que tiraba para atrás, intentando transmitirte esos vibes así como de vida libre, relajada, con imágenes de surf por las pantallas. Yo siempre me preguntaba por qué hay tablas de surf e imágenes de surf, pero en realidad no se vende nada de surf aquí. Se venden vaqueros de la talla 4XS. Yo no entiendo nada. Así como transmitiendo estas vibraciones, ¿no? Este mood, surfero, lifestyle... Que esa tienda podía estar perfectamente en el centro de Albacete, pero el caso era romantizar e idealizar este estilo de vida. Por supuesto, es un enal carro. Marcas como Victoria's Secret y diréis, Clau, ¿qué tendrá que ver una marca de lencería con esto del surf? ¿Qué queréis que os diga? Las modelos más cotizadas y que más se llevaban en esa época, pues eran las que tenían como estas mechitas rubias, tal, todo así. Luego hay marcas que se apuntan al carro, que forman parte de este mundo del surf auténtico y empiezan a saborear las mieles del dinerillo, del parné. Como, por ejemplo, Riff. Riff llegó incluso a hacer esto del bikini Riff. Unas cosas de verdad que es que me acuerdo y me tiro de los pelos porque es que encima yo lo consumía y yo anhelaba tener ese físico y anhelaba ser Alan Ablanchard. Es que todo hay que decirlo. Anhelábamos ese estilo de vida, ¿no? Esto que veíamos que lo teníamos por todas partes. Un bombardeo constante, ¿no? De este tipo de chica, ¿no? Este prototipo de chica surfera, escultural, las propias marcas que formaban parte del surf de forma primigenia y de repente esto se unen al carro como Roxy, que es como esa especie de spin-off destinado solo a chicas y esto creó en nosotros una fiebre y unas ganas y un afán por ir a esas tiendas surferas y comprarnos ropa de ahí, simplemente por el hecho de que eran tiendas surferas y eso iba a hacer que molaras más. Stussy en los años 80, como hemos dicho, empezó a fabricar tablas. Luego, en la época de los 90, con el tema del hip-hop también, bueno, pues juegan bien sus cartas. No estoy castigando que estos movimientos estratégicos a nivel de negocio se hagan porque, bueno, al final tú lo que quieres es que tu marca sea conocida y vender. Esto es así. Pero es que Stussy se ha convertido en una marca high beast por excelencia. Cuando trabajaban en esta tienda de skate en Bristol, las sudaderas camisetas de Stussy imprimían en Gildan. Por el simple hecho de tener el mini logo aquí, costaban 60 o 70 pounds. Todo forma parte de este aesthetic y sobre todo de este aesthetic americana, porque esto también viene acompañado de películas de teenagers, etcétera, que también este rollo del surf y tal, pues bueno, aparece por ahí como algo cool, como algo súper chulo en series de televisión. Incluso en Disney Channel. Es que no paraban de darnos la turra con el surf. Al final, en los 50 y los 60 no existía como esa estética surfera. Simplemente eras una persona que practicaba surf, que llevaba una ropa práctica, casual y cómoda para practicar este deporte. Y punto pelota. Por ejemplo, que tuvieras el pelo oxigenado no se intentaba conseguir de forma química, se te aclaraba con el mar y con el sol. En 2013 hay una gran recesión en cuanto a las ventas, sobre todo de Bilabón y de Quicksilver estuvieron al borde de la bancarrota. Además de por la crisis de 2008, también es que la gente empezó ya a cansarse un poco de este falserío. Se había convertido en una pelota tan grande, en una forma de hacer dinero tan absurda, se habían inflado tanto los precios, el fast fashion, o sea, todas estas marcas empezaron a fabricar fuera de Estados Unidos, empezaron a fabricar en Asia, entonces la calidad empezó a bajar un poco y la gente, claro, no tenía pasta para gastarse tanto dinero en artículos de dudosa calidad. Consiguen mantenerse, ya a día de hoy, Bilabón y Quicksilver, sobre todo hay otras muchas marcas, siguen formando parte de nuestra vida, seguimos comprando sus artículos, zapatillas, vaqueros, camisetas, y en las tiendas de skate o en las tiendas de surf, pues siempre que pasas por allí, pues alguna camisetilla o una sudaderica cae. Con suerte están emergiendo muchísimas marcas con esta filosofía Slow Life, Two Thirds, Patagonia, Vazva en España, y finalmente en la década de los 80 y sobre todo en los 90, gracias a esto del sponsor, de marcas que apuestan por deportistas que extiendan la imagen de estas marcas. Simplemente con estampar tu logo en la tabla de ese prosurfer, bueno, pues ya estás dándole una oportunidad para que pueda vivir de ello. Y esto empieza a producirse en los años 80, años 90. Esto también salpica a que se capitalice, así como pasó con el skateboard y con Tony Hawk, o con The Bones Brigade, bueno, todo esto ya lo explicamos en aquel vídeo, pues todo esto alimenta esta pelota y esta bola de monetizar y mercantilizar todo lo que tenga que ver con el surf, con su estética, con su estilo de vida y tal. Y si hablamos de Tony Hawk en cuanto al skateboard, podemos decir muchos otros nombres, pero claro, estamos hablando de una figura mainstream como tal, porque Tony Hawk tuvo hasta su propio videojuego. En este caso hablamos de Kelly Slater, 11 veces campeón del título mundial, de los mejores surfistas de todos los tiempos, hizo colecciones con Quicksilver, que por cierto, sabíais que salió en los vigilantes de la playa incluso. Kelly Slater, su imagen es poderosísima. En 2002 se crea el videojuego Pro Surfer, así como ocurrió también con el del skate, es que hay unos paralelismos tremendos con esto. 2002 también, por cierto, se estrena la película Lilo y Stitch, que esto también alimenta la pelota más tarde en 2007 locos por el surf. Entonces esto ya se convierte como en una fiebre absoluta y total. Todo esto de lo étnico, de llevar una bolsita de colorines, así como de colores, como con capuchas así en plan rollo hippie, esto se debe a que en la zona de California, por su proximidad con México, muchas de estas personas que practicaban surf los llevaban a la playa pues para meter ahí sus enseres y sus cosicas. Bien porque salía barato, bien porque era artesano, por lo que fuese. Y esto hoy en día forma parte de esa estética del surf. Todas estas cositas hippie, de colorines, no sé qué, los collares de conchitas, cositas así también que tienen mucho que ver con esa tradición. Y así como hablamos de tecnoorientalismo con el tema de la estética asiática y de cómo en cierto modo somos bastante reduccionistas, esto de la camisa hawaiana también forma parte de falsa tradición hawaiana. O sea, esto es algo que ha traído el turismo y la gente se las traía como souvenir, pues bueno, pues ya forman parte también de esta estética del surf. Lo mismo con las bermudas de flores o con hibiscos, que el hibisco, esa flor, es una flor polinesia. Hemos hablado también de este estampado trippy, psicodélico, el tie-dye y sin duda el crossover con el punk que se da a finales de los 80 en los 90, también gracias a diversos artistas, pero la unión del skate con el surf porque al final es un deporte de tabla que muchas de las personas que practicaban skate, pues también practicaban surf en el mar y tal, un poco por, y realizar tu pasión en diferentes contextos y en diferentes zonas geográficas. A este carro se apuntaron las grandes marcas, Bilabón, Quicksilver, realizando líneas también para snowboard, también acarrea que esa estética oversize también, bueno, pues se acompañe. También el tema de las gorras planas, las gorras seis paneles que se llevan tanto ahora, dejadme un like si os ha molado este vídeo. Podéis apoyar este contenido aún más a través de Patreon, cuatro eurillos al mes, desde cuatro euros, Paypal para propinas y nos vemos muy pronto en la próxima entrega.